El miércoles apuntan los dos equipos al título, más Bolívar que de Estrongues, pero en el fútbol hay que jugar los partidos. Los atirados son locales para la recaudación, no se utiliza la curva sur del estadio, que habitualmente era la curva del Tigre. Habrán menos 10.000 personas, Estrongues se lamenta porque este hecho perjudica los intereses económicos del guaninero. Pablo Escobar cree que el camino por recorrer es ideal para Die Estrongues, los desafíos son permanentes y el Tigre sabe de esos desafíos. Nosotros tenemos una forma de pensar y así nos manejamos, no desistir nunca hasta que termine el campeonato, como dije antes, hasta que exista un campeón nosotros vamos a pelear. Todavía no hay ningún campeón, así que las chances están, depende de nosotros, pero sabemos que va a ser difícil, complicado y nada, esperemos seguir por el camino del triunfo. El capitán atigrado Pablo Escobar manifestó que el equipo está más motivado que nunca para este clásico. Buscaron una victoria ante Bolívar, para eso esperan el apoyo del hincha este miércoles. Pues primero que si nosotros ganamos nos ponemos muy cerca de los punteros y nada, y Bolívar también se juega la posibilidad de ser único puntero, así que creo que va a ser hermoso y ojalá que nuestra gente nos vaya a apoyar. Para el defensor Fernando Martelli todo clásico es diferente y si se debe meter pierna fuerte lo debemos realizar, el objetivo es ganar, indicó. Sin duda, yo defiendo los colores del tigre, he visto la polera, lucho por la leche, por el futuro de mi hija, así que si lo tengo que llegar más fuerte, sí o sí voy a hacer, se olvida todo lo que pasa, cuando uno está en la cancha se olvida todo lo que está afuera, solamente piensa en hacer un buen partido y ganar. Ganar a Diez Trongas le significa a Bolívar dar el primer paso hacia el título. Un triunfo académico lo cerca a obtener el campeonato. Después de la caída de Oriente Petrolero, el panorama de Bolívar es realmente alentador. Es una final para nosotros, y al igual que todo clásico es un partido muy especial, más todavía en estas instancias donde no estamos jugando puntos importantes para lograr el objetivo que tenemos todos, que es el título. Bueno, va a ser un partido lindo, ellos también vienen en alza, vienen bien, y aparte ningún clásico es fácil, ni para ellos ni para nosotros, entonces sabemos que va a ser un partido apretado, pero creemos firmemente que haciendo lo que tenemos que hacer podemos sacar un gran resultado. Para Bolívar, todos los partidos son finales, Celestes lo toman así. Este partido con Stronger va a ser un partido muy lindo, muy apasionante, así que, bueno, se pone a punto el torneo y ojalá que los tres puntos se queden en casa, ¿no?